Luis Miguel se mostró con su y sorprendió con su rejuvenecido look. Tras siete meses de rumores de romance, la pareja conformada por Luis Miguel, 52, y Paloma, 50, Cuevas se prepara para partir hacia sus primeras vacaciones como familia ensamblada junto a las hijas de Cuevas, Paloma, 14, y Bianca, 11. Es por eso que el cantante mexicano y la diseñadora de moda española fueron vistos en público en el aeropuerto de Madrid mientras se dirigían a un avión privado que tiene como destino la Costa del Sol, donde Luis Miguel tiene una de sus tantas mansiones. Lo que más llamó la atención de los fans fue el nuevo look del cantante, quien optó por un elegante traje azul, un pañuelo colgado de su cuello y gafas de sol. Además, viralmente, muchos comentaron que había perdido peso y que su cabello estaba más oscuro que de costumbre. Por su parte, Cuevas lució una pollera estampada, un tapado blanco con piel sintética y botas de cuero marrones. También gafas de sol. En estas fotos con su flamante pareja, Luis Miguel se mostró resplandeciente. Más allá de que Cuevas y Luis Miguel se conocen desde hace décadas, su relación amorosa recién habría comenzado después de que ella se divorciara del torero Enrique Ponce, con quien estuvo casada durante 26 años. En aquel momento, surgieron rumores de romance entre ella y el cantante, pero él estaba en pareja con la modelo argentina Mercedes Villador. Ahora queda confirmado que Luis Miguel y Paloma Cuevas están juntos y felices. El exitoso artista está disfrutando de su presente mientras se prepara para su próxima gira mundial, Luis Miguel Tour 2023. Aunque aún no se han confirmado las fechas ni las ciudades que visitará, se espera que el cantante recorra los principales escenarios del mundo con su música y que regrese a la Argentina tras cuatro años de ausencia. ¡Suscríbete al canal!